Departamento para la Prosperidad Social, DPS Estamos en la vereda El Loro 2, en el corregimiento de La Hormiga, en Putumayo. Esta es una fundación panelera, una organización donde trabajan muchos colombianos, construyendo país, un esfuerzo que entre todos se está haciendo realidad. Esta es la historia que nos encontramos acá, en El Loro 2. AgriLot es uno de sus proyectos que nos enseña que a punta de organización y esfuerzo, y sobre todo unión, la comunidad puede alcanzar grandes metas. Día a día nos hemos ido dando cuenta de que el proceso es bueno, que ha beneficiado a muchas familias, y la organización, a nosotros organizarnos, y seguir insistiendo en organizarnos, hizo de que este año sea posible lo que a hoy tenemos. Es así como AgriLot, dedicada a la fabricación de panela, es mucho más que una microempresa. Es un proyecto que unió a la comunidad, que desea hacer más fuertes sus lazos, y que gracias al apoyo del DPS, genera también trabajo para la región, una región emprendedora e innovadora. Hoy, con ese cambio de pailas, que son en acero inoxidable, que ya las pudimos hacer más grandes de lo que eran, nosotros tenemos un juego de pailas en acero inoxidable que INVIMA nos exige. Dando gracias a Dios al programa DPS, tenemos ese gran trabajo que se ha hecho. Capitalización Microempresarial, un programa del DPS, que está pensado en apoyar y en generar oportunidades. Este grupo de colombianos, con sus sueños y con lo que ya han alcanzado, nos dan una gran lección para la vida. Nosotros hace, el año anterior nos presentamos, lastimosamente no pudimos, pero seguimos y nos preparamos para este año lograr la necesidad que teníamos, que fue un cambio de pailas para el proceso de la panela. La idea es, al producir más, vamos a necesitar más personas a trabajar. Estamos hablando de unas 40 empleos directos que vamos a generar con esta ayuda que se ha logrado. Agrilot, un proyecto que se ha construido con sacrificio y honestidad. Un proyecto de vida que cambia vidas. Organicémonos, trabajemos en comunidad, que eso es lo más bonito que se puede hacer para uno vencer y que las entidades a nosotros nos ayuden. Iván Lugo, País Posible.